hola amigos de youtube bienvenidos hoy te estaremos mostrando como remendar el seno de la atarraya como ven aquí hay un tremendo hueco y vamos a remendar tomamos nuestro hilo y hacemos el nudo de empalme que les mostré en un video anterior echamos otro nudo en el otro extremo y ahora templamos bien fuerte y procedemos a cortarlo siempre recomiendo remendar con el hilo del mismo color para que nos quede ok ahora tomamos el ojo de abajo con nuestra aguja y luego medimos de tal manera que nos quede igual bien ahora hacemos pasar la aguja por estos dos hilos y uno por el medio de los dos para luego ajustar que normalmente es el nudo de nudo y medio el nudo con el que tejemos toda la malla ahora ajustamos y nos queda bien ahora tomamos el otro ojo para finalizar hacemos pasar la aguja en este nudo si empleamos el nudo para remendar bien hacemos pasar y ajustamos hemos echado un nudo y ahora otro nudo de tal manera que el nudo del tejido original nos quede en el medio ok de esta forma ajustamos y ahora templamos ahora le echamos otro nudo más para asegurar para que tenga doble seguro y de esta manera no se nos corra porque generalmente la bolsa trabaja suelto y es aquí donde los peces quedan atrapados y es esta zona donde los nudos normalmente corren para eso le echamos doble seguro bien amigos espero que este video les haya encantado nos vemos en otro tutorial hasta la próxima chau